Este martes se llevó a cabo el registro de candidatos a diputados federales por parte del Partido Tricolor, registro en el que el dirigente estatal del PRI, José Luis González Uribe, comentó que son 14 distritos los que tratarán de recuperar en alianza con el Partido Verde en estas elecciones, de los cuales nueve distritos son postulados del PRI y los cinco restantes los postula el Partido Verde Ecologista. Quienes se registraron este martes fueron para el Distrito 1 de San Luis de la Paz, Petra Barrera, en el Distrito 3 de León, Primo Quirós Durán, en el Distrito 4 de Guanajuato, María Esther Garza de Navarrete, en el Distrito 5 de León, Luis Andrés Álvarez Aranda, en el Distrito 7 de San Francisco del Rincón, Israel Jacobo Hermosillo, en el Distrito 9 de Irapuato, Alejandro Rangel Segovia, en el Distrito 11 de Pénjamo, Juan José Valver, y en el Distrito 13, Valle de Santiago, Salvador Magaña Raya, además del Distrito 14 de Acámbaro, Santiago García. Bueno, hasta ahorita lo que me han informado es que los registros que se llevan son registros únicos. El, este, todavía no se cierra la mesa de recepción del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, que está instalado aquí en el patio de los sectores, y hasta donde tengo entendido van a cerrar después de las 2 de la tarde, ese es el horario que se establecieron. Los distritos que he visto que ya se registraron, van candidatos únicos hasta ahorita. Yo creo que estamos logrando en la mayoría esta coyuntura. Se ha registrado el 3 que vi ahorita aquí a Luis Andrés, el 9 de Irapuato ya se registró con Alejandro Rangel, el 7 de San Francisco del Rincón con Israel ya se registró, el 14 con Santiago García ya se registró, son los que he visto ahorita, y aquí está la presidenta municipal con licencia de Santa Catarina, Petra Barrera. El registro se abrió en punto de las 8 de la mañana y concluyó a las 14 horas. El candidato que causó más revuelo a su llegada fue Santiago García López, quien llegó acompañado con banda de viento y apoyado por los priistas Bárbara Botello y Miguel Ángel Chico Herrera. Por otro lado, y en entrevista, José Luis González Uribe comentó que la convocatoria para sus precandidatos a la gubernatura del Estado podría ser el próximo 10 de febrero. Yo les he dicho en varias ocasiones que el partido es muy respetuoso de los tiempos que se tienen establecidos en sus documentos básicos, que son los estatutos, y en lo que dice la ley estatal electoral. La combinación de las dos cosas les diría en resumen. El registro de manera oficial para candidato a gobernador, según la ley local, es del 29 de marzo al 4 de abril. Y, por otro lado, los estatutos de nuestro partido establecen un periodo de 35 días para llevar a cabo todo el proceso de selección a partir del lanzamiento de la convocatoria. Imágenes, Edgar Torres. Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.